Hola chicos y chicas, estamos aquí nuevo por el canal. Yo soy Francho, chicos, os traigo otra parte del vlog saliendo del avión. Ahí están todos los colectivos, todo. Ahí dice Brasil, creo que nosotros volamos a montar mi idea porque dice Brasil. Y bueno, entramos en el aeropuerto, acá. Estamos acá en el aeropuerto con papá. Y bueno, ahora supuestamente nos pasan a buscar y estoy muerto de hambre. Y no pude filmar el aterrizaje porque está lloviendo. Ah, ya está lloviendo. Así que no lo pude filmar. Acá ya bajamos del avión, así que bueno. Estamos acá, tranquilo. Ahí, tenemos más piolas. ¿Hablas? Y bueno, chicos, vamos a estar acá en el aeropuerto en 15 minutos. Así que chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en otra parte del vlog. Yo soy Francho, chau, chau.